Aprovechando que todos hemos ido al cine para presenciar el estreno de la peli Napoleón de Ridley Scott, quisiera comentarles en este vídeo mi visita a la tumba del emperador en los inválidos de París. El rey Luis XIV de Francia ordenó la construcción del Hotel de los Inválidos en 1670 con la intención de que sus instalaciones ofrecieran cobijo para los veteranos inválidos de guerra que quedaban sin hogar. La iglesia, en cambio, demoró 30 años su construcción y fue completada en 1706 y alcanzó ya su máximo esplendor en el reinado de Luis XV. Actualmente alberga la tumba de Napoleón. Napoleón fue enterrado en Santa Helena, pero el rey Luis Felipe dispuso que sus restos fueran traídos a Francia en 1840 en un gran evento conocido como el Retorno de las Cenizas. Se ubicaron finalmente en 1861 en este enorme sarcófago hecho de cuarzo rojo sobre un gran bloque de granito verde. Aquí estamos en la tumba de Napoleón, en los inválidos de París. Este es el enorme sarcófago, aquí rodeado por los nombres de las batallas, Rivoli, la batalla de las pirámides, Marengo, Auster, Ligera, las que le dieron la fama al gran corso. Estamos aquí en el Hotel de los Inválidos. Aquí está el caballo, el esqueleto del caballo de Napoleón, Marengo. Se llamaba Marengo porque fue una batalla que él ganó. Aquí atrás vemos la tumba del príncipe de Turén, que fue un general muy importante, pero este es de la época de Luis XIV. Y aquí vemos la impresionante cúpula de los inválidos, toda cubierta de dorados y de frescos. Esta iglesia la mandó a construir Luis XIV. Y está pues también llena de los símbolos de los borbones franceses, como por ejemplo aquí. Aunque después es la tumba de Napoleón. Aquí vemos también las dos L's de los Luises, porque todo eran Luises. El objetivo de esta iglesia perseguía que fueran a la misa los soldados y el propio rey. Ahora los reyes no querían mezclarse con los soldados. Y este problema se solucionó dividiendo el templo en dos iglesias separadas. La iglesia de San Luis de los Inválidos, o iglesia de los soldados, mucho más modesta. Y la iglesia del domo de la cúpula, para la oración del monarca y la realeza, que está así a tope de riqueza y lujo. En esta iglesia de los soldados se colgaron más de 1.400 banderas, capturadas en las numerosas victorias de los ejércitos imperiales de Napoleón. En 1814, después de la derrota que sufrió Napoleón en la batalla del Isaac, o la batalla de los pueblos, todas estas banderas fueron quemadas en el patio de los inválidos, para que no cayeran en manos del enemigo que ya invadía Francia. Las banderas que vemos hoy colgadas pertenecen a las colecciones del Museo del Ejército y son trofeos de las campañas del siglo XIX, de las dos guerras y de la guerra de Indochina. En la iglesia de la cúpula, hay una escalera que baja por debajo del altar y nos conduce hasta este deambulatorio de forma circular. Música En el sitio opuesto a la escalera hay una cámara conocida como Cámaras de las Reliquias. Bueno aquí a los pies de esta tremenda estatua de Napoleón en su coronación está enterrado el hijo de Napoleón conocido por el aguilucho que murió en era hijo de una infanta austríaca murió en Viena y está aquí enterrado y aquí están los nombres de las batallas que libró el emperador. El esqueleto de su caballo Marengo. Este caballo pura sangre árabe fue capturado por Napoleón Bonaparte durante la batalla de Abukir en Egipto en 1799. Se convirtió en su caballo favorito y fue su montura en las batallas de Marengo, Austerlitz, Hena, Bagram durante la campaña rusa y finalmente fue capturado en Waterloo en 1815 por las tropas de Wellington y fue llevado a Inglaterra como trofeo de guerra. En la antigüedad los grandes guerreros eran enterrados junto a sus caballos. Este rito del caballo acompañando a su jinete en la muerte es lo que se ha querido representar aquí en los inválidos. Todas estas estatuas que están aquí pues son victorias, representan a Nique, la diosa de la victoria, por toda la victoria que tuvo Napoleón en su carrera militar. Algunos miembros de la familia de Napoleón y militares y oficiales también se encuentran enterrados aquí en los inválidos rodeándole al emperador. Por ejemplo el mariscal de Turemna, mariscal general de Francia cuando Luis XIV, el marqués de Baubán, un gran ingeniero militar que diseñó las fortificaciones para Luis XIV, aquí está solo su corazón enterrado. Está José I Bonaparte que fue rey de España, Jerónimo Bonaparte que fue rey de Vesfalia y el corazón de su esposa Catalina de Gutenberg. Está Jerónimo Napoleón Carlos Bonaparte, hijo de Jerónimo Bonaparte y el mariscal Ferdinand Fox que fue el gran vencedor de la Primera Guerra Mundial. Bueno, este es un hermano de Napoleón en esta capilla tan bien decorada. Y en esta una pues está creo que el corazón de su esposa, que era reina de Vesfalia. Hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado por favor recordad darme un like. En un próximo video les mostraré los artefactos guardados en este museo relacionados con Napoleón Bonaparte. También les comentaré mi impresión sobre la película de Ridley Scott. Recordad suscribiros al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no os perdáis estos próximos videos. Aquí os dejo ahora una promoción de mis libros de tema histórico, los cuales encontraréis a la venta en Amazon. Hasta la próxima. ¡Gracias!